La ONG Los Niños de Toxia es una ONG que trabaja con unos niños de un barrio de la ciudad de Calcuta. Allí hemos abierto un centro donde preparamos a los niños, niños que nunca han ido a la escuela y una vez que tienen una educación básica los colocamos en escuelas oficiales y pagamos las matrículas de los niños cada año. Yo estoy seis meses aquí, organizo eventos con la colaboración de amigos y es lo que nos da para pagar las matrículas de los niños allí y estoy seis meses luego ahí en Calcuta organizando y viendo a ver si se pueden hacer más cosas. En este festival hay cantantes que han venido aquí, grupos de música que colaboran con nosotros, que nos han querido ayudar en esta causa y el motivo de este festival es simplemente lo que te decía antes, conseguir fondos para poder llevar la ONG y proyectos futuros tenemos un montón. Pues aparte del proyecto de educación con los niños, pues también queremos empezar con talleres para las madres, quitarles de recoger basura por las calles y que por lo menos aprendan un oficio y tener un mercado justo. Yo me traería las cosas que se hacen allí y bueno, ellas saben que todo lo que hacen es para sus hijos, es como una cadena y bueno, la verdad es que todo bien. Muchos proyectos, el problema es que claro, se necesita dinero, poco, pero se necesita dinero y yo vivo el día a día y bueno, empezamos con la educación de los niños, pagar las matrículas, ahora en este momento es lo más importante y bueno, si se puede hacer más cosas, el tiempo lo dirá. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ahora dentro de dos semanas, el 9 de septiembre, este será el tercer año que montamos en Factoría de Son, Santa María, otro festival y bueno, también como hoy, entrada 5 euros y grupos como La Vereda, Pirats Pirats, Jumpy, Tom Trovador, Estefan Ruthman y bueno, y nada, hay mucha energía y bueno, ahora. Yo espero que sí, que realmente se lleven a cabo los proyectos, que la gente siga colaborando, pero una pregunta curiosa, sé que significan niños, pero dime, ¿qué simboliza los vestidos y la ropa de niños colgados? Bueno, simplemente los niños de Topsia, pues vestidos, no teníamos pantalones, pero también tenemos niños, aparte de niñas, pero bueno, simboliza pues simplemente los niños de Topsia, son niños, esto es para ellos. Todo lo que se consigue en los festivales va 100% a los niños, yo me ocupo de llevar este dinero allí, tenemos que pagar matrículas, tenemos que hacer que estos niños puedan seguir estudiando y esa es la razón de por qué los eventos y por qué estamos aquí. Y como íbamos diciendo, muchísimas gracias por haber venido. ¡Hasta otra! Este era el segundo bis. Nunca nos habían aplaudido esta estupidez, están muy orgullosos. ¿Es la primera vez? Pues sí, venga, vamos a hacer otra. ¡Gracias!